Martina Bautista, presidenta de la Junta de Vecinos del sector Hermanas Mirabal, hizo un llamado a la Alcaldía Municipal para que arregle un badén en la calle José Reyes, que ha causado varios accidentes. La situación que se está viviendo aquí en el sector Hermanas Mirabal ya es caótica. Nosotros tenemos más de seis o siete meses llamando al alcalde, diciéndole al alcalde de las situaciones de los badenes, de la Emilio Prudón y la José Reyes. Ya hay del Emilio Prudón, nosotros como comunitarios hicimos una coleta y arreglamos ese badén. Nos queda el de la José Reyes y una problemática que hay ahí, que se necesitan dos por lo menos, dos policías acotados en la Emilio Prudón arriba, ya que los motoristas y los pasoleros y todo el mundo creen que eso es una pista de correr. También expresó que existen otras problemáticas en la zona que requieren la intervención del ayuntamiento. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.